El Tigre El Tigre fue quizás el carro alemán más temido de la Segunda Guerra Mundial. Presentado como invencible por la propaganda germana, el vehículo era realmente formidable. Sin embargo, el enorme blindado, aunque bien armado y bien protegido, sufría de deficiencias automotrices y de mantenimiento. Además, su producción grababa la base manufacturera alemana, al menos como ésta estaba organizada. El desarrollo del vehículo, que se convertiría en el Tigre A1, comenzó en una fecha tan temprana como 1937. Daimler-Benz, Henschel y la Mann trabajaron en sus diseños de carros pesados. Porsche se unió al negocio a finales del año 39. Finalmente, los diseños de la Daimler-Benz y la Mann fueron evolucionando hasta acabar dando a luz el famoso carro Panta. Mientras que los diseños de la Porsche y la Henschel dieron lugar al Tigre. La concepción original de Henschel incluía al cañón principal Buffer 0725 de 75 milímetros, pero se abandonó el concepto. Debido a la cantidad limitada de tungsteno que había disponible para la industria alemana, debido al esfuerzo obélico. En cambio, el Henschel, el Tigre de la Henschel, estaba armado con la torreta construida por Krupp, con un cañón de 88 milímetros, desarrollado originalmente para el vehículo diseñado por la Porsche. En esta etapa, el vehículo pasó a ser conocido como VK 4501H. Luego, los diseños de la Porsche y la Henschel se probaron entre sí. Desde el principio, muchas personas en altos cargos, incluidos el propio Adolf Hitler, favorecieron el diseño de Porsche. Pero casi desde el comienzo de las pruebas, su prototipo no funcionó adecuadamente. No obstante, Porsche recibió un pedido de 100 vehículos y las pruebas continuaron. Henschel también recibió un contrato por 100 vehículos de producción y entregó los primeros cuatro el 18 de agosto del 42. Y cuatro más llegaron ese mismo mes. Estos entraron en combate por vez primera cerca de Leningrado, ahora San Petersburgo, el 16 de septiembre. Los cuatro Tigres del 502 Batallón de Cardos regresaron de la lucha sin daños. Aunque los cuatro quedaron fuera de combate en un segundo enfrentamiento, para el gran regocijo de los soviets. En general, el rendimiento de combate de los cardos se consideró exitoso y la producción siguió adelante. En octubre de 1942, Albert Speer, ministro de armamentos y municiones, creó una comisión Tigre independiente para evaluar los diseños de la competencia. Como resultado de esta evaluación, en noviembre del 42 se decidió completar los 90 vehículos Porsche restantes, bajo pedido como Stumgeschütze. Estos llegaron a ser conocidos como los famosos Ferdinand, luego Elephant. El 27 de febrero de 1944, Hitler prohibió la designación carro Mark VI, ordenando en su lugar que se utilizara la designación carro Tigre Ausführung E. El último carro de este tipo se completó en agosto del año 44. A medida que evolucionó el proyecto, el peso proyectado del Tigre aumentó continuamente, lo que eventualmente requirió la adición de otra rueda de rodaje al diseño. Esta modificación implicó la ampliación de las cadenas de 520 milímetros a 725, lo que provocó que el vehículo excediera las limitaciones de carga del ferrocarril. Este problema se solucionó instalando en el carro un segundo juego de cadenas, de 520 milímetros de ancho, conocidas como cadenas de transporte. En alemán, Ferdladeketten. Así que la norma fue sustituir las ruedas de carretera exteriores por las cadenas operativas o de combate. Las llamadas Murchketten. Y se instalaron las cadenas de transporte para el envío por el ferrocarril. Una vez descargado el vehículo, el proceso se invertía. Una tripulación experimentada tardaba aproximadamente media hora por lado en cambiar las cadenas de transporte por las operativas. Así que en una hora podían cambiar, por decirlo de alguna forma, los zapatos del señor Tigre. Esos cardos disponían de suspensiones de barda de torsión y a partir de enero del 44, después de que se produjeron los primeros 800 vehículos, se equiparon con lo que comúnmente se conoce como ruedas de carretera de acero. Estas ruedas se basaron en un diseño soviético que los alemanes estudiaron gracias a los cardos de combate soviéticos capturados. Anteriormente las ruedas de la carretera se construían con un pesado neumático de caucho aplicado a una rueda de metal, muy parecido al neumático de una carretilla elevadora. El nuevo diseño usaba un neumático de acero, esencialmente aislado de la rueda de acero por cojinetes de goma, tipo junta tórica. Cuando se introdujeron las ruedas de carretera de nuevo estilo, el número de ruedas de carretera por eje se redujo de 3 a 2. Los primeros 250 carros Tigre estaban propulsados por el motor Maybach HL210P30 de 21 litros de capacidad y 650 caballos de fuerza. Más allá de los primeros 250 vehículos, se utilizó el motor Maybach HL230P45 de 23 litros de capacidad que tenía 50 caballos de fuerza adicionales. Entre las numerosas mejoras introducidas después de la construcción de 391 vehículos, se encontraba una torreta rediseñada que incluía una nueva cúpula de comandante basada en la utilizada en el Panther. En este momento también se introdujeron una brasalera para el cañón y una escotilla de escape. En julio del 43 se instaló un montaje de cúpula mejorado para el arma antiárea AMG-34. Dos meses después, el número de faros del Tigre se redujo a uno. De los 1.346 carros Tigre I producidos, los 54 finales fueron únicos. La mayoría de estos vehículos fueron en realidad ampliamente reconstruidos. Bajo este proyecto, los cascos de los carros fueron rescatados de vehículos dañados que no podían repararse. Pero se tuvieron que construir 22 nuevas torres. La producción del Tigre I, que había comenzado en agosto del 42, cesó en agosto del año 44. El Tigre estaba bien armado y bien protegido, pero su gran peso, 56 toneladas, superó los límites de su suspensión y tren motriz. Muy probablemente, más Tigres fueron destruidos por las fuerzas alemanas después de quedarse sin combustible o repuestos que por sus propios enemigos. Dato que es mi intermito de la famosa eficacia robótica alemana. Pues hubiesen sido tan eficaces, primero, no hubieran perdido la guerra sin haber llegado al techo de su capacidad de producción. Y segundo, hubieran invertido en más vehículos de recuperación. Pero este, sin embargo, no debe interpretarse en el sentido de que el Tigre fue invulnerable. Las fuerzas aliadas aprendieron que sus carros podían batirlos, pero para hacerlo se requería habilidad y una astucia más que un simple duelo. En esta primera imagen podemos ver el VK4501P, también llamado Tigre P, que fue la respuesta de Porsche a un requisito de la Wehrmacht de julio del 41 para un nuevo carro pesado. En última instancia, la Henschel ganaría el contrato para producir este carro, que se conocería como Tigre 1. En la imagen podemos ver a los técnicos inspeccionando la cubierta trasera de un VK4501P durante las pruebas en Dollarsheim. Tras la finalización del primer prototipo en abril del 1942, por alguna razón, la producción comenzó lentamente. En plan... tortuguita. La cosa se fue acelerando solo para agosto. Aquí podemos ver como el anillo de la torreta de un casco parcialmente terminado de un Tigre. A la derecha está siendo fresado con precisión. En esta tercera imagen se muestra la construcción de un casco de Tigre 1 en el taller número 3 de la planta Mittelfeld Berkest de la Henschel. Varios bardenadores horizontales, bien grandes, de 6 husillos, están cortando aberturas para las componentes de la suspensión. Las aberturas para los ventanucos del conductor, la metralladora delante y las escotillas para el conductor y el operador de radio artillero de la metralladora delantera ya se han finalizado. Aquí los cascos del Tigre se alinean en la línea de producción de la Henschel en el taller número 5, donde se lleva a cabo el ensamblaje final. Aún no se han instalado los motores Maybach. Los radiadores, los ventiladores y los tanques de combustible en los espacios que flanquean los compartimentos del motor. Los componentes de la suspensión parecen que están apilados en el piso a la derecha de los cascos. Diseñado por la Henschel, el primer prototipo del Tigre, el VK4501H, se completó en 1942. Presentaba un casco Krupp y una torreta similar a la del VK4501P, equipado con un cañón Kavvan, un canón E36 de 88 milímetros. El vehículo tenía un forpanza experimental, un escudo frontal blindado, que se podía bajar para proteger las orugas y el frente del casco. El primer prototipo de Tigre, número de Chazis V1, se ve aquí de frente, con el forpanza plegado sobre el glasis. A cada lado del forpanza hay un brazo inmovilizado operativo fijado en un agujero en la extensión del costado del casco. En última instancia, se consideró que el blindaje del casco de 100 milímetros del Tigre era adecuado, así que se abandonó el concepto de forpanza. Los faros delanteros se montaron originalmente en la parte superior del casco del Tigre, en los lugares que se muestran en la imagen. Este primer Tigre 1 carece de guardabardos laterales y de los puntos de montaje que se convertirían en estándar en agosto de 1942. En la parte superior de las orejetas de remolque, en la parte delantera de las placas laterales del casco extendidas, hay muescas destinadas a proporcionar espacio para el forpanza. Las placas se fabricaron antes de que se abandonara el concepto, precisamente, del forpanza. En el taller número 5, en esa otra imagen, una grúa puente baja un motor Maybach al compartimento del motor del carro. Mientras tanto, los trabajadores están instalando brazos de buggy en las barras de torsión. En el lateral del casco se han fijado los puntos de montaje de los guardabarros. Las marcas ETIFA se usaban para marcar puntos de ubicación, luego se borraban cuando terminaban su función informativa. Aquí los trabajadores vían un motor Maybach HL210P45, lenta pero cuidadosamente, hacia los estrechos confines del compartimento del motor. El motor HL230P45 reemplazó al HL210P45 en mayo del 43, poco después de la adopción del HL230P45. Se realizaron mejoras para reducir el estrés mecánico, por la compresión y corregir los problemas que siempre causaban las puntas de culata rotas. El motor HL210P45 usado en los Tigres hasta el número de chasis 250250 se muestra aquí frontalmente. Se trataba de un motor V12 refrigerado por agua de 21 litros que podía desarrollar un máximo de 650 caballos de fuerza a 3.000 revoluciones por minuto. En la parte superior de este modelo de motor había tres filtros de aire cilíndricos montados en un colector. En este vehículo se ha instalado una rueda en el brazo del buggy trasero. Aquí, un soldador sujeta clips de seguridad a una rueda de buggy. Se necesitó una gran cantidad de ruedas para distribuir el enorme peso del carro. Debido a la disposición superpuesta de las ruedas, cambiar una rueda interior implicaba quitar hasta 14 ruedas. Había una costura en la periferia central de cada neumático de caucho. En esta otra foto podemos ver la construcción del casco de un carro Tigre 1. Los ventiladores del radiador son visibles justo detrás de la parte trasera del casco. El motor aún no se ha instalado, ya que un trabajador está parado en el compartimento del motor y un hombre situado en el interior del casco está trabajando en la transmisión. En la parte inferior derecha están las ruedas apiladas y en la parte delantera del casco se extienden los conjuntos de oruga. Aquí, bueno, luego de la instalación de las cadenas de transporte y la pintura de la parte inferior del casco, se daría uso al chasis para una prueba de manejo y luego se le llevaría de vuelta al taller número 5 para el ensamblaje final. Podemos ver cómo la torreta se baja sobre un casco. Los cables de elevación están fijados a tres orejetas de elevación en la torreta, dos en cada lado frontal y uno en la parte trasera central. A la torreta solo le queda aproximadamente un pie antes de asentarse de forma segura en el anillo de la torreta. La extensión de la pintura del casco inferior es evidente. Los cardos tigre se pintaron en un principio del color dunkelgrau, gris oscuro, código RAL 7021, en la fábrica, por supuesto, al menos hasta febrero del 43, después de lo cual se pintaron en color dunkelgrau, amarillo oscuro RAL 7028, como parece ser el ejemplar de la fotografía. Los componentes de este carro tigre 1 de producción temprana, casi terminado, exhiben diferentes tonos de pintura, pero también el metal desnudo. El color base es visible en el montaje frontal de la bola de la ametralladora, la apertura de la visera del conductor y los faros. Detrás del faro derecho del carro hay un lanzador, el Mina, es Mina, de un solo tubo, cinco de los cuales estaban montados en el vehículo. Aquí en nuestra imagen de fábrica, el tigre en primer plano está completo, ya listo para ser entregado a su tripulación asignada, que decidiría capacitación a bordo de este poderoso nuevo carro en la misma fábrica. Lo básico, ahí. Todo el carro ya está pintado. Se colocan cubiertas contra el polvo y la humedad sobre la boca del cañón de 88mm y la ametralladora de bola. Y luego se añade una pala en el clasic. Y ya está. Carro tigre, vía al frente. O el acuartelamiento de cuestión que hayan decidido. En el siguiente vídeo comenzaremos a describir las fotografías del carro tigre en la campaña tunecina.